Estoy disfrutando en el watercito Un cafecito Hecho por miel Lo que les pago Mira que de cositas El turista No hay ya tenemos cosas calientes Ahí está la recepción Y aquí estamos nosotros Mimosa va a traerse su plato calentito A ver que te has traído Chilaquiles y tortillas Estos son los platos calientes Chilaquiles no traje Bueno les dejo porque si no No hay tiempo Mis tortillitas calientitas Que no falten Y mi platito Mira estos son salchichitas en salsa Esto es pollo guisado Unos frijolitos con unos nachos Y un huevito frito Que rico Mi niño mira que humelette se está echando Jugo de naranja Café Pastelitos de todo Estamos bien a gusto Ahí les dejo señores Desde Monterrey, Nuevo León Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video